fueron arrestados los padres de un bebé de tan solo 5 meses de nacido que este día lamentablemente perdió la vida en el hospital en donde era atendido de sus heridas. El menor presentaba fractura de costillas y contusiones cerebrales de acuerdo a este reporte. Lo anterior fue informado por el alguacil del condado Harris Ed González quien dijo que los padres, a quienes vemos en las imágenes, fueron identificados como Glenn Wayne Smith y Jasmine Marie Ellison. La menor fue hospitalizada el pasado 29 de septiembre con diversos traumas. Hoy perdió la vida.